colegas constituyentes muy buenas tardes perdón 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 es que no estoy de acuerdo porque no son buenas tardes con todos los problemas que tiene este país yo creo que la forma más correcta de saludar debería ser hola cómo están todos sí sí por supuesto no hay problema aquí estamos para dialogar hola cómo están todos perdón no estoy de acuerdo es que me molesta todos porque finalmente tenemos que ser inclusivo y tenemos que decir todes no hay problema para eso estamos comienzo de nuevo hola cómo están todos perdón no estoy de acuerdo estoy de acuerdo convengamos que la palabra todos no existe en el diccionario por tanto me gustaría levantar una moción en esta mesa para que se hable de forma correcta el castellano por favor hola cómo están todos y todos perdón perdón interrumpa pero de verdad que yo no estoy de acuerdo porque creo que hay que incluir el todas porque hay constituyente mujer en esta mesa y por respeto a ella deberíamos incluir el todo hola cómo están todos todos todas marimari ahí sí no estoy de acuerdo porque creo que la jerigoncia es parte de chile hola cómo están todos todos todas marimari o polapa como está pan ahí sí perdón presidencia no estoy de acuerdo el creó la iciano es muy importante en chile de verdad hola cómo están todos todos todas marimari o polapa como está pan bonjour ahí sí pica 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 bueno les comento que desde ahora en adelante voy a saludar con la mano para no tener problemas y que nadie se sienta pasado a llevar perdón no estoy de acuerdo me pongo no me parece que la mano izquierda consente el monopolio del saludo bueno bueno yo creo que hay que suspender en el momento es lo más los que no 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 más los que no